1 Ahí está Bien Bien funde, bien Bien Uhhh, arriba Arriba, ahí está, ahí está el por abajo, el por abajo Guarda con el toro ya Ahí lo tenés, ahí Pero qué culo que tiene también Guarda el toro, te tiras, el toro te tiras a... Bien Bien, carajo Está con escopeta él ¿De cuánto le queda este hijo de puta? Él, qué culo Está abajo el tuyo Por derecha viene ahora Está esperando con escopeta Veinticinueve segundos funde Veinticinueve segundos funde Ahí está ¡Misil! Pero estaba duro hijo de puta ¡Va! ¡Va! Bueno, vos sigue así, finge que te dio Te dio posta, eh, que me llevan al hospital El misil te gusta Y ya está con escopeta él